La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles El Instituto del Teatro Colón empezó de forma muy sorpresiva No sabía realmente que existía Porque no tenía mucha idea sobre la danza Empecé y fue mi profesora de danzas clásicas Que realmente vio mis condiciones Y que me puso, me habló del instituto Y me dijo que realmente era ahí donde podía hacer una verdadera formación Para ser bailarina profesional algún día Así que bueno, me inscribí para pasar el examen Pero sinceramente no tenía ni idea de lo que significaba Y ahí descubrí la enseñanza de la danza clásica Con clases todos los días Y bueno, empecé a ver realmente lo que significaba Prepararse para ser algún día una bailarina profesional Un trabajo cotidiano Y realmente fue un descubrimiento de la disciplina Un descubrimiento de la exigencia De esos exámenes todos los trimestres De tener que estar entre las mejores notas Para poder pensar algún día Poder incorporarse en el ballet Del ballet Empecé a ver realmente lo grande de esta escuela Y de lo que significaba ser una bailarina profesional Recuerdos de mis maestros Sí, tengo el recuerdo de Rina Valverde Mi primera maestra Me marcó mucho por su delicadeza Y su pedagogía para poder tratar con niños tan pequeños Entre 7, 8 años En los que de a poco ella iba mostrando la exigencia Pero de una forma muy dulce Pero de una forma muy dulce Sin que sea realmente traumático Porque puede ser bastante traumático para un niño tan chiquito De pasar una hora y media con códigos y con estructuras en los que uno no puede salir No es solo diversión Y de mis compañeras fue divertido porque cuando yo entré en el instituto Tenía muy poca preparación Apenas tres meses de danzas clásicas Y mis compañeras tenían mucho más años de entrenamiento Desde pequeñita habían empezado la danza Entonces estaban realmente en el mundo Yo estaba un poco perdida Magdalena Cortés está en la compañía del ballet Luciana Ravitsi fue una de mis compañeras Por Escocia Por Escocia Salgando durante muchos años Ángeles Catalni que está en La Plata Y bueno además éramos Bueno también estaba toda la generación de Luciana Paris, Marianela Núñez, Daniel Proieto Almiro Azteciano, Álvaro Cornejo Que eran más grandes que nosotros Pero éramos como el ejemplo a seguida Un mensaje para los chicos que están hoy en la carrera Pues que sigan trabajando mucho Que es parte de la enseñanza, de la educación, de un bailarín La disciplina Porque es lo que te lleva a una libertad más adelante El hecho de ser consciente de estar todos los días en clase De trabajar Va a ser que más adelante uno pueda estar tranquilo con su propio cuerpo Que responda como uno quiere Y así ocuparse de la parte artística Y no tanto de la parte técnica Y que hay que ser muy humilde para poder trabajar todos los días Escuchando a una persona que lo está corrigiendo Y le está marcando sus defectos Que no hay que olvidarse que uno tiene muchas virtudes Pero que la persona que está enfrente también está para ayudarlo Y si está para marcarle sus defectos Es simplemente para poder corregirlos y avanzar Y pelear por sus sueños Mademoiselle Luna Pagliaro Luna Pagliaro ony妳 Gracias por ver los días Gracias por ver el video Gracias.